Dicen que una maldición es la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas y que a través de un poder sobrenatural puede lograr ese deseo de maldad que se cumpla. Pero, ¿realmente las maldiciones tienen poder sobre el hombre? ¿A quiénes puede tocar y a quiénes no? Quédate en sintonía porque hoy hablaremos de este tema aquí en Todo es Posible. Maldiciones. Todo es Posible Bienvenidos a Todo es Posible. Soy Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega aquí en Miami, Florida. Saludamos en esta hora a todos aquellos que nos ven en distintas partes del mundo y que siempre nos escriben. Gracias por tu sintonía. Mira, si alguna vez pasa por aquí, por esta ciudad de Miami, te invitamos a que nos visites. Quiero decirte que Dios diseñó para ti y para mí una vida de victoria. Sin embargo, no siempre logramos alcanzar este nivel de triunfo que Dios desea que tengamos. Y el enemigo trata de envolvernos, amarrarnos. Y muchas veces esto se manifiesta en el hombre a través de maldiciones. Así que hoy queremos traer la luz, traer luz a tu vida en este tema, pues, que creo que es tan importante. Y para hablar de esto, nos visita aquí en el estudio Orlando Oviedo. Orlando Oviedo, quien es pastor y asociado de nuestra Iglesia Alfa y Omega, y que es autor del libro Secretos de un Babalao. No del libro, de los libros. Ajá. Parte uno y parte dos. Porque realmente tú tienes parte una y parte dos. Y estoy haciendo ahora la parte tres. La parte... Bueno, bueno, no sé el nombre lo voy a poner, pero estoy haciendo el tercer libro. No sabes si vas a seguir igual el Secretos de un Babalao, porque estás ahora entrando... En una dimensión diferente. En otra dimensión diferente que ya no es solamente la parte de santería o vudú o algo de eso. Sí, está bien. Hay otros niveles fuertes y raros. Que tiene que... es conflicto contra el enemigo de todas maneras. Conflicto contra el enemigo porque es ocultismo. Claro. De una manera de otra. Y cómo trabaja en la mente, precisamente, y los asuntos de las concupiscencias que me han llamado mucho la gente. Y este tema de lo que es la maldición es fundamental que hablemos de eso. Porque también involucra el problema de la santería, ya que la gente hace brujos unos a otros. Y entonces, vamos a ver si... Se pasan esas maldiciones. Ahora, déjame hacer una pregunta. Para los que nos están mirando en este momento. ¿Creó Dios la maldición? Dios dice la palabra que al sexto día confesó que todo lo hizo bueno. Y realmente, verdaderamente que Él lo hizo todo bueno. Ahora, la maldición es una expresión de lo que es la justicia de Dios. Y sale producto de que las personas han dejado a Dios y esto produce maldición, puesto de que Dios ha bendecido al hombre. Pero la desobediencia del hombre hace que la bendición sea cancelada y entonces entra la maldición. Entonces, el decir, como algunos piensan, dice que Dios maldijo al hombre. Dios no maldijo al hombre. Dios maldijo a la tierra. Y a la serpiente. Y a la serpiente. Que es el mismo enemigo. El mismo enemigo. Entonces, hay una consecuencia. Amén. Que ya que el hombre es en la tierra y por el hombre viene la situación. No, y lo dijo, por ejemplo, cuando después que el arca de Noé se posó en el monte de Arará, Noé hizo un enciencio a Dios. Hizo un holocausto a Dios. ¿Y qué pasó? Que dijo Dios, sintió los gratos, dijo, no maldeciré más la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, que el enemigo está en la tierra haciendo que el hombre reciba maldición. Entonces, tenemos que decir que la maldición toma lugar por la ausencia de bendición. Amén. Y la bendición toma lugar basado en la obediencia. Efectivamente. Es recompensado con la bendición de Dios caer sobre el ser humano. Y fíjese si es así, hermano, que cuando el hombre sale de Egipto, que Dios lo saca, hay un desrey llamado Balaam, que llama a un adivino, llamado Balaam, para que maldijera al pueblo. Exacto. Y Dios no permitió que lo maldijera. Es más, le cogía la boca y hacía que lo bendijera. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Le dijo, búscate mujeres y búscate hombres hermosos y échaselo a su pueblo para que de esta forma caigan en una fornicación y entonces reciban la maldición. Claramente, el hombre tenía que entrar en pecado y quedarse, porque esto es una cosa. ¿Para anular esa bendición que Dios tenía sobre la humanidad? Claramente. Así que nosotros podemos anular ciertas bendiciones con nuestras actitudes o comportamientos. Definitivamente. Claro, y tenemos que marcar aquí que no estamos hablando de perfección. El punto no es el pecado, el punto es quedarse en el pecado. Porque sabemos que Dios nos perdona. Definitivamente. Se da un arrepentimiento y nos podemos sacudir el polvo, pero tenemos que levantarnos del suelo. Definitivamente que sí. Para poder adquirir esa limpieza de nuevo, que Dios está siempre listo a otorgarnos. La Biblia dice que sus misericordias son para siempre. Para siempre. Fíjate si es así, que en el número capítulo 25, dice que el pueblo de Dios, dice que estaba acampado en Sitín. ¿Y qué hizo? El diablo envió a las mujeres, las hijas de Moab, a que se sacaran a los hombres, creando dificultades. Y ellos después se entregaron a la comida y a las adoraciones de los dioses, de esas mujeres. Es una planificación diabólica para que la maldición alcance al hombre, por su desobediencia principalmente. Entonces puede venir esto, proyectarse de diferente manera. La persona que entonces no consigue empleo, la persona que tiene problemas en su matrimonio, la persona que tiene situaciones de salud constantemente. Podemos decir, ¿cómo tú puedes calificar eso? Hermano, fíjate, ahora mismo, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 28, del verso 15 en adelante, habla de las maldiciones que le seguirán a aquellos que no acaten las leyes y las orientaciones que Dios ha establecido, que son sanas. Entonces es donde el enemigo se aprobara y entonces él le dijo, tendrás mujer, te casarás con ella, si eres desobediente, pero otro dormirá con ella. Tu ganado será matado delante de ti, pero tú no comerás. De su carne. No comerás de su carne, tus casas serán destruidas. El extranjero se hará grande sobre ti. ¿Quiere decir que esas maldiciones se pueden proyectar de diferentes maneras? Producto de la desobediencia del hombre y del desconocimiento de las leyes que Dios ha establecido que están vigentes. Y de esto el enemigo se ha aprovechado todo el tiempo, se da cuenta, haciendo que la gente reciba maldiciones. Y entonces pues tienen que venir a Cristo porque Cristo es el que hizo la justicia. ¿Puede un cristiano estar bajo maldición? Bueno, realmente tenemos que valorar qué tipo de cristiano. Porque un cristiano que no sigue las reglas que Dios establece puede ser víctima en algunos casos de diferentes ataques al enemigo y tener este mismo problema, por ejemplo. De trabajo, de... Sabemos que al entrar en Cristo ya somos bendecidos. Sí. Porque entramos en un área en el cual hay disponibilidad para nosotros de un sinnúmero de cosas, incluyendo el cielo, pero un sinnúmero de cosas en la tierra que no teníamos antes. Que ahora sí tenemos derecho por estar conectados con la familia divina a haber nacido de nuevo. Él hizo la justicia. Claro. En Gálatas lo dice. Pero si escogemos desobedecer, cancelamos cierta bendición. Hay consecuencias. Y hay consecuencias. Hay consecuencias. Porque la acción trae una reacción. Más nada que eso. Es la definitivamente. Entonces, pero queremos que... Entonces el cristiano podría estar pasando ciertas áreas que no son de bendición debido a su desobediencia. Hasta tanto se arrepienta y precisamente vaya directamente a los lugares donde Dios le va a manifestar que está mal para cerrar esa puerta que de alguna forma u otra le abrió al enemigo para que pudiera maldecirlo en esa área. Ahora bien, vamos a entrar en otra parte ahora. Esa es la maldición en sí. Pero hablando ahora en la parte que tú eres experto, la parte de ocultismo. ¿Puede una persona echar maldición sobre otra y que tenga efecto? Bueno, lo mismo te digo. Un hombre que no tiene a Dios y se le hacen brujerías y se le hacen maldiciones, lo que están haciendo es moviendo espíritus. Que en un momento determinado... Enviando demonios. Ajá. Que si al enemigo le conviene, entonces afecta diferentes áreas con el fin de que las personas vayan a consultarse para de esta forma ellos comprar su alma sin que la persona lo sepa a cambio de quitarle un poco de presión. Porque hay desconocimiento sobre esta área. Entonces, una obra espiritual, la cual manda o envía demonios a hacer esa obra de maldición o de deterioro contra esa otra persona. Sí. Puede hacer... Hablando como de brujería, santería, sincería. Puede hacerle daño porque existe la brujería. Fíjate si existe que, con un poder limitado, que cuando Moisés tiró las varas delante de Faraón, los brujos de Faraón también tiraron las varas y se convirtió. Y ellos imitaron hasta la tercera plaga. Ya cuando llegó los piojos, dijeron, no, esto es mano de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, debo decir que también Dios tiene custodia de aquellas personas que no conocen a Dios hasta cierto punto, porque al ellos ser desobedientes, cancelan que Dios pueda poner su mano. Por eso Dios dice que si os arrepintiere, Él es santo y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. O sea, que la única salvación con relación a todo tipo de ataques y de todas las problemáticas que estaban en este tiempo sobre la humanidad es acercarse a Dios. Y para eso hay que ser humilde. Y a través de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él no le echa afuera al que venga. Ahora, hay que cumplir ciertos estatutos que Dios está establecido, gloria a Dios. Ahora, esa gente que se pone en cosas, pulseras y... Bueno, dentro de esto... Dentro de esto, hermano, existe la sugestión. Si me pongo la pulsera, esta pulsera que dice que si me pongo esto no me voy a divorciar nunca. Claro, la persona puede... La sabache. Y que se lo ponen a los niños. Mira, la persona puede alto sugestionarse sobre un tema específico. Ahora yo, en el tiempo no, el otro hombre que vivía en mí le daba un resguardito. Y le decía, con esto tú resuelves. Tú le pones el billete. Pon el billete ahí. Después que yo ponía en el billete le daba un resguardito. La piedra. Entonces, la creencia, fíjate como el diablo usa la Biblia. La Biblia dice, como creíste, te sea hecho. Entonces, la persona que cree que el resguardito lo está resguardando... Le ayuda hasta cierto punto. Le ayuda hasta cierto punto. Y el diablo, como sabe que va a ganar adicto en esto, pues retira un poco la presión que tiene sobre la vida de esta persona para que la persona crea. Y entonces lo tiene esclavizado a través... A su dirección. A su dirección, echándole aguardiente, encendiendo velas y a cada rato viendo... Y mantiene un pueblo así. Si la muerte lo sorprende con el resguardito, según la Biblia, va al infierno. Porque nuestro resguardo es Cristo. Esa es la única... Fuera de eso es idolatría. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de eso es la idolatría, la cual Dios rechaza totalmente y siempre la ha rechazado. Es intolerable para él. Definitivamente. Ahora bien, estaba hablando que sí, esto se usa mucho a través del ocultismo, hacer ciertas obras espirituales que hacen... Que no sirven para nada. Lo único es que al creer la persona que está haciendo algo... Pero el que la está haciendo, el que está desarrollando eso, lo que está activando, cierto es demonios. Definitivamente. Y a veces ni el que lo está haciendo sabe cómo se mueve el mundo espiritual. Porque le enseñaron eso y lo hizo. Le enseñaron y lo hace automáticamente. Y entonces le funciona hasta cierto punto porque el diablo respalda pensando de que toda esa familia, este va a traer al otro, el otro va a traer al otro y todos van a ir siendo... Y el que está haciendo la obra, el sacerdote se mete más y más en problemas con Satanás. Y está ganando dinero. Y al mismo tiempo después el diablo le paga mal. Oh sí, el día de pago llega. El día de pago llega. Sí. Como usted dijo lo otro día. El día de pago llega. Llega porque de todas maneras lo que le viene después es malísimo. Y después sufre la segunda muerte si no se encontraba escrito en el libro de la vida. Que va claramente, en otra palabra, infierno y después el lago que quema con candela y azufre. Amén, amén. En el lago de allá de la línea ferrocarril. Amén, así mismo. Y estás estableciendo una maldición tú al mandarme la maldición a otro. Estás estableciendo una maldición tú no sobre ti mismo sino tus generaciones. Es posible que sí. Porque igual que Dios es un dios de generaciones, Satanás igual. Cómo no. Como vemos las consecuencias de las maldiciones generacionales que eso es otro tema. Yo diría que más bien la maldad que hacen los hombres, o sea, que produce lo que es la iniquidad, esa es la que desciende. Porque la realidad es que la gente no sabe qué es lo que están haciendo. No saben qué es lo que está pasando y están creando familias enteras en maldición. Familias enteras en problemas. Y este mensaje yo creo que debe ser también aquellas personas que tienen problemas. Estas personas que están teniendo dificultades que no encuentran cómo resolverlos y están creando dificultades. ¿Por qué? Porque hay gente que están viniendo, por ejemplo, que tienen problemas desde la niñez. Que por eso viene el problema de la sanidad interior. Hay gente que está lleno de rencores y es producto de que los padres han actuado de una forma completamente equívoca con relación a lo que Dios ha establecido. Y ellos están sufriendo, pero infinitamente... Y hay demonios que se entronan en las generaciones. Es que el asunto este es que ellos están robando la personalidad de la gente. Acuérdate que nosotros, la persona se llena de cantidades de concupiscencia por su manera de actuar y su manera de vivir. Entonces, estas concupiscencias están formadas por espíritus que luego se meten en la personalidad de la gente y la gente cree que ellos son así. Cuando Dios dice que el hombre tiene que ser completamente diferente. Por eso nosotros venimos a Cristo y adquirimos la personalidad de Cristo cuando somos obedientes. Claro, el carácter de Cristo va en desarrollo. Definitivamente, según la persona, vas conociendo a Cristo y vas conociendo las escrituras, se va dando cuenta de cuánto error. Le explicaba yo antes en la clase que la palabra es como un espejo que te deja saber realmente quién eres tú. Sí, exactamente. Y cuáles son las áreas que hay que arreglar en tu vida que han sido producto de la mala situación que hemos vivido, las maldiciones que han traído desde toda su vida sin Dios. Es muy interesante lo que está pasando y la humanidad tiene que saber que la iglesia no es solamente, no, hay enseñanzas que tenemos que tener. Enseñanzas prácticas. Definitivamente. Las cuales, bueno. Para vivir aquí. Claramente. Y vivir mejor, ser bendecido. Sí, porque la gente a veces piensa tanto en el cielo y se nos olvida que estamos aquí abajo y aquí es donde está Satanás. Ya Satanás, ya arriba no tiene un valor contra nosotros. Bueno, regresamos en breve. Estamos aquí en una tremenda conversación. Gloria a Dios. Con el pastor Oviedo y vamos a continuar, porque la próxima pregunta que te voy a hacer ahora es, porque hablamos de estas maldiciones, las cuales se proyectan a través de obras espirituales satánicas, podemos decirlo así. Pero que, si no es así, ¿puedo yo con mis labios simplemente establecer algo maldito sobre otro? Regresamos en breve. Bueno, desde este lugar es donde recibimos los cientos y cientos de llamadas cada día, con necesidades de oración, con peticiones de oración, con testimonio. Este es nuestro call center de aquí de Todo es Posible. Así que te invito en este momento para que llames aquí a nuestro call center, al número que está apareciendo en pantalla y te conectes con nosotros. Cualquier información que necesites del ministerio, del programa, de nuestros libros, de nuestro material, puedes llamarnos y con mucho gusto nuestras operadoras van a estar dándote todo tipo de información y también orando por tus necesidades. Así que bendecimos tu vida, agradecemos tu sintonía en nuestro programa Todo es Posible y te recordamos que todo es posible si puedes creer. Aquí de nuevo con ustedes, aquí de nuevo con ustedes, en nuestro programa Todo es Posible, hoy con el pastor Oviedo, hablando sobre maldiciones. Bueno, hablamos varias cosas en la primera porción del programa. Terminamos hablando de maldiciones que se proyectan o se echan a través de obras espirituales, satánicas, vudú, santería, lo que fuera, y esos demonios van para cumplir una misión y claramente, de acuerdo a como la persona se atemorice o lo que fuera, están los niveles de los grados de efecto. El temor es una cosa fundamental, abre una puerta amplia para ser atacado y dentro de esto, si la persona lo cree, pues más aún, porque realmente el diablo no creó nada aquí. Lo que pasa es que el diablo usa la palabra de Dios, cuando la persona tiene temor, dice la palabra que en el temor hay castigo, en eso tiene una base el diablo para actuar, cuando la persona tiene temor. Uno de los espíritus principales que el diablo tiene es el temor, fíjate que Jesucristo le dice a todo uno, no tema, no tema, solamente cree. Ahora, cuando la persona tiene temor, abre la puerta, el enemigo viene y presenta, porque ellos pueden presentar síntomas o situaciones o visiones, circunstancias alrededor, que cuando la persona las cree, entonces le da posibilidad. Para que penetre. Y ahí entra también la superstición, por ejemplo. La superstición es una de las cosas que está acabando con la humanidad, principalmente con los santeros. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes chiflar, no te pongas la mano en la cabeza, no te pares en la esquina, no cojas la luna. No comas frijoles, no comas esto, no comas lo otro. Entonces, no, no hagas eso, no tires ritras en el piso porque hay problemas. Ya ellos están autorizados porque tú crees que si hace eso va a tener problemas. O sea, que ellos tienen la autorización para atacarte. O sea, que las supersticiones y estas creencias solamente la persona, producto de la endosincrasia, del medio ambiente no se resuelve, pues recibe de parte del diablo. Ahora, cuando una persona le echa maldición a otra. ¿Eso es lo que te quería decir? Amén. ¿Puede una persona, sin hacer una obra espiritual, declarar maldición? Te maldigo a ti, maldigo tu negocio. Ojalá que te pase eso. Dios te va a castigar por eso y lo otro. No le debe funcionar. No debe funcionar. No debe funcionar. Nadie que, o sea, que el único que puede realmente dejar que una maldición funcione es Dios. Pero tú no puedes maldecir a otro porque entonces la gente se acabará aquí. Dime tú, hubieran unos cuantos gobernantes. Que ya no existieran, ¿no es así? Claramente. Ahora. Entonces, nos volvemos al punto. Si la persona lo cree. ¿Qué cree la persona? Si la persona se sugestiona. Cuando dice, ojalá que te pase algo. Ay, y ella que es entera. Y ella que tiene una casuela del tamaño de un camión. Entonces eso. ¿Van a hacer brujería? ¿No se la han hecho todavía? Nada más que le dijeron. Entonces ya eso es suficiente para el enemigo ver que hay temor y que es una puerta abierta. Otra de las cosas que el enemigo usa muy fácil son aquellos, vamos a decir, profetas diabólicos. Que te encuentran en la boya y te dicen, ay chica, yo te veo a ti, tú tienes un espíritu. ¿Te das cuenta? Como los espíritus que vienen, ¿no? Sí, sí, esa gente. Yo veo algo raro alrededor. Ten cuidado. Y los soñadores de sueños que Dios los castiga también. Cuidado con los soñadores de sueños que dicen, ay, soñé contigo. Ten cuidado porque mira, yo vi que tu hijo. Pero sencillamente si la persona se sugestiona, corre para casa de Santero a consultarse o le queda eso en la mente y el diablo tiene amplio camino para trabajar. Háblame de situaciones ya, déjame ver cómo pongo esto. Ya no es una cosa específica que pasa por un momento dado, pero ya es un estilo de vida. Dice, dice Santiago, 2.26, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Exacto. Entonces estamos creyendo que definitivamente hay un espíritu dentro del hombre que es el que lo hace moverse. Pero la humanidad adquirió un espíritu que este espíritu es inmundo en un momento determinado que representa el pecado original que fue condenado en la carne. ¿No es así? Claro. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando una mujer, por ejemplo, tiene relaciones, esto es un aspecto, tiene relaciones sexuales contra natura, ella levanta un espíritu de contra naturaleza. Este espíritu va a estar con la mujer, inclusive ella le va a gustar esto, producto de que este espíritu va a encontrar, que ella encuentre goce en eso. Si esta persona sale embarazada, este espíritu puede pasar e inclinarse al niño. Lo inclina esto. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido un pecado que hemos heredado y el pecado realmente es un pecado de índole espiritual y material, porque no podemos decir que solamente el problema del azúcar en la sangre. No, hay una herencia, lo que es espiritual, que viene al hombre. El otro es si la persona es violada de niño, que a veces las personas no saben ni los padres que lo han violado, pero hay un espíritu que es un espíritu que no tiene que estar ahí, que es el que toma control. ¿Y otra para todo esto es una actividad demoníaca? Demoníaca en un cuerpo de un hombre o en el cuerpo de una mujer. Por ejemplo, las niñas que la dejan a ir overnight, a casa de la amiguita, que se bañan juntas. Si en ese baño hay sensibilidad, puede entrar el espíritu que da deseos a otra y ahí entra también el lesbianismo como espíritu. Ahora, la situación es la siguiente. Yo conozco personas que han luchado para ser hombres mucho tiempo. Esos que después salen del clóset es que han luchado años y años por no ser lo que realmente, pero han cedido a que el espíritu ha tomado control de su vida. Y ellos no ven el cómo salir. Ahora, venir a Cristo con seriedad y entregarse a Él, lo primero que hace Dios es sacarte todo lo que tienes del mal y te pone un nuevo espíritu, el cual empieza a arreglar tu vida, a arreglar tu vida, a que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. Pero tienes la concupiscencia de lo que hiciste antes. En otras palabras, hay un legado que ha quedado, hay una base, ¿no? El enemigo está afuera, pero incita. Lo dice Santiago, cada hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su método de vida. Siempre que vea, después que esté aquí, que sea hombre otra vez, supuestamente, pero tiene que cuidarse de que estos espíritus no lo lleven. Entonces, en general, podemos decir que sí hay transferencia de espíritus. Sí, definitivamente que sí. Así que si una persona tiene un demonio, podría transferirse al otro de diferentes maneras. Claro que sí. No solo en hectárea, en diferentes maneras. Claro que sí. Tú vas a las consultas y desde que tú sales de ahí, tú sales con un espíritu de los que tiene el santero. Ahora dime, ¿puede una persona tener una transferencia de espíritu simplemente por la compañía que mantiene? Sí, claro. Olvidándonos ahora de la burguería, la santería, el sexo, de todo. Simplemente, gente que está con otro y ese otro tiene un espíritu negativo, un espíritu pesimista, tal vez está en droga, puede lastimarme a mí si tengo una constante conexión. ¿Cómo no? Mire, dice el libro de números, en el capítulo 11, a partir del verso 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con los hijos de Dios tuvieron un vivo deseo. Y el pueblo de Dios entonces volvió a llorar y a decir quién nos diera a comer carne. O sea que las 4 o 5 personas que están de amistad alrededor de alguien van a influenciar un gran porciento en la manera de actuar. Dios nunca quiso que el pueblo se mezclara. Bueno, pero es así. De ahí sale la... Y no era simplemente claramente, básicamente había también por el sexo y matrimonio, pero él lo que no quería que era mezcla de pensamientos, de ideas y de matrimonio de la vida. Mire, en la primera de Corintios dice, en el capítulo 1, a partir del verso, en el capítulo 10, dice, no se hay partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque hay una participación, en por participación. También puede haber una transferencia de espíritu bueno. Eliseo no recibió una transferencia del espíritu de Elías. Claro. Dijo, yo quiero una doble poción de este espíritu. Nosotros no recibimos el espíritu de Cristo cuando aceptamos a Cristo. Igual que cuando tú aceptas a Changó o cualquiera de estas cosas, tú recibes un espíritu de esa índole. De esa índole. Sí, de esa índole. Una índole diabólica que viene entonces a vivir en el cuerpo de la persona. Porque, pastor, el diablo engañó a los ángeles esos que caídos. Y entonces ellos están aquí y no tienen un cuerpo para comer, para beber, para fumar, para matar, para adulterar. Ellos usan al humano. Claramente. Cuando, por ejemplo, Satanás quería atacar a Locke. Ajá. ¿A quién buscó él? Buscó a los sabeos. ¿Quiénes son los sabeos? Los que vinieron con la reina de Saba, que trajeron los collares y todo eso. Después llegaron los cardeos. ¿De dónde salen los cardeos? De Ur. No eran todos idólatras. Exactamente. Entonces, ¿cómo el diablo pudo utilizar a esa gente? Porque eran su gente. Bendito Dios. Sí, que tremendo tema. Tenemos que seguir otro programa. Pero el tiempo ya se me acaba. Estamos aquí con el pastor Oviedo. Hablando de un tema tan interesante. Los libros que él ya tiene escrito. Secretos de un Bavalado, parte 1 y parte 2. Y ahora está viniendo el tercero, que todavía no lo ha terminado. Ahora me despido y te recuerdo que todo es posible, si puedes creer. Todo es posible.